Hola amigos, la actividad para el día de hoy, vas a buscar en tu cuaderno una página limpia. Vas a poner tu nombre y la fecha de hoy en la parte de arriba. Ya debes de saber en qué parte, primero tu nombre y luego la fecha de hoy. Este, después vas a hacer una escritura en inglés, en inglés, acerca de el por qué usamos mapas. Este, recuerden que ya hemos platicado acerca de los mapas, entonces quiero que me digan por qué usamos mapas. Pero acuérdate que cuando estés escribiendo, lo vas a escribir en inglés. Por favor, padres y tutores, esta escritura tiene que ser escrita independientemente por el estudiante en inglés. Por favor de no ayudarlo, ya que esta tarea tiene que ser escrita por su estudiante solamente. Que el estudiante escriba lo más que pueda y lo mejor que pueda, porque va a ser una evaluación para el distrito escolar. Este, de nuevo, este tiene que ser en inglés y tiene que ser escrito por su estudiante. Muchísimas gracias.